Hola, soy Georgina Ortega, gerente general de la marca TORCAD PROS. Estamos aquí en Viernes de Moda con Belancasar para presentar nuestros productos, nuestra línea de productos de calzados y botas industriales y nuestro jean industrial TORCAD. ¡Gracias por ver el video! Gracias y espero que disfruten del evento. ¡Gracias por ver el video!